Ante el anuncio de que México adquirió un primer lote de vacunas para prevenir la enfermedad del COVID-19 y que se aplicaría al personal del sector salud en una primera etapa de la campaña de vacunación, cuyas directrices y protocolos los establecerá la Secretaría de Salud Federal en coordinación con las entidades federativas. A este respecto, la doctora Martina P. Rendón, vocera de la Secretaría de Salud en el Estado, da a conocer que se trabaja en dos acciones, una referente a la actualización del padrón del personal médico, enfermería y personal de apoyo que atiende a pacientes COVID-19 y otra acción es la de iniciar una capacitación especializada al personal que participaría en la campaña de aplicación de la vacuna anti-COVID-19 y recordó que en Querétaro ya se cuenta con un personal con experiencia en campañas de vacunación a la población. Es una vacuna que se aplica vía intramuscular, entonces ya de todas maneras habrá una capacitación previa para el manejo, para que optimicemos hasta la última dosis y no haya ningún desperdicio. Y por supuesto, con este fin de poder proteger a todos los compañeros y compañeras que están en la primera línea, en contacto directo con los pacientes que tienen COVID. Imágenes de Francisco Contiveros, Alejandro Cervantes, Noticias RTQ.